Saludos cordiales, bienvenidos a este módulo de Derecho de los Negocios de la Maestría en Administración Empresarial. Mi nombre es Jorge Fernando Jaramillo García y soy el docente a cargo. Estoy a sus órdenes respecto del seguimiento y el soporte en la presente materia de todo lo que necesiten para cruzar esta materia que la considero muy importante para el desarrollo de actividades directivas y toma de decisiones empresariales. ¿Qué es lo que esperamos primero respecto de las competencias del módulo o de la unidad? Primero es analizar y tomar decisiones conociendo que hay un entorno legal que es cambiante, que hay mucha inseguridad jurídica, que es un entorno en el que hay mucha zozobra y deberás aprender a tomar decisiones dentro de ese entorno legal cambiante en donde hay muchas reformas legales, en donde hay muchos cambios y en donde el directivo, el administrador tiene que aprender a tomar decisiones dentro de ese entorno que no es sencillo, que no es fácil, pero que sin ninguna duda tiene que hacer su mayor esfuerzo para salir airoso y tomar las mejores decisiones. Segundo, identificar los diferentes tipos de sociedades que existen y su funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es el vehículo legal, la sociedad más adecuada para las necesidades de los requerimientos del empresario o del emprendedor? Y en eso vamos a ver también lo que es el buen gobierno corporativo, qué normas rigen el buen gobierno corporativo para el respeto de los accionistas o socios minoritarios, para que exista una adecuada coexistencia entre la administración y esos socios o accionistas, el respeto hacia los proveedores y, ¿por qué no?, hacia el mismo estado y el pago de los impuestos que es fundamental. Luego veremos un módulo de derecho sucesorio, ¿no?, cómo ese empresario que ya ha hecho crecer esa empresa, ha madurado con esa empresa, llega al otoño de su vida y necesita reorganizar su patrimonio, qué herramientas políticas tienen para la reorganización tanto de la empresa como de su patrimonio personal, ¿no? Para eso veremos figuras muy importantes como son la donación, como son el testamento o el uso fruto y cómo puede reorganizar, repito, ese patrimonio, ¿no? Luego también veremos en un módulo, la tercera unidad, que es de derecho del trabajo, importantísimo, cómo manejar ese activo, que es el recurso humano, los principios que rigen al derecho laboral, qué tipos de contratos tenemos para regular las relaciones del trabajo y, fundamentalmente, cómo termina esa relación laboral, que de darse un inadecuado uso de las, en este caso, las figuras para terminar una relación laboral, puede ser muy cuantioso, económicamente, para la empresa, muy gravoso, manejar de forma deficiente ese recurso humano y la terminación de esas relaciones laborales, ¿no? Finalmente, en una cuarta unidad veremos el derecho mercantil en donde están los principales contratos mercantiles, que es el derecho de los negocios por excelencia y también normas que rigen la competencia. Es fundamental, en este caso veremos cuáles son los mejores contratos que pueden ayudarlos, en este caso, a hacer o desarrollar sus actividades empresariales de la mejor forma, ¿no? Los resultados específicos, pues, queremos que ustedes tengan habilidades de análisis respecto de las mejores sociedades, el funcionamiento de las sociedades, la reorganización empresarial, la reorganización del patrimonio del empresario, el derecho laboral, cómo manejar ese recurso humano, ¿no? Saber tomar decisiones, estar preparado para tomar dichas decisiones y adquirir esas actividades reflexivas en el tema de los contratos mercantiles para sacar los mejores beneficios de la aplicación de dichos contratos mercantiles, ¿no? La metodología de todo el módulo son 96 horas, en donde tendrás que poner el aprendizaje práctico experimental, son 11 horas aproximadamente, que incluye la solución de talleres, ¿no? Luego hay un trabajo en contacto con el docente, que él también tiene 21 horas, incluye chats de consulta, asesoría, foros, clases, análisis de casos y 64 horas aproximadas de trabajo autónomo, ¿no? En donde el estudiante tendrá que resolver casos, tendrá que realizar hipografías y cuestionarios de la unidad, que son evaluaciones puntuales de la unidad, ¿no? Todo esto tendrá una evaluación exactamente de un 35% del trabajo autónomo, un 35% del peso de la nota, el aprendizaje en contacto con el docente y un 30% del aprendizaje práctico experimental. Los invito a las asesorías personalizadas y contacto con el docente los días miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche estaremos en contacto resolviendo todas sus dudas y profundizando en la materia. Bienvenidos, les deseo los más grandes éxitos en el cursado de este módulo.